Y hoy nos acompaña otro luchador de la vida, cantante español, pero tiene de los nueve años aquí en el Perú. Ya me va a contar quién lo trajo aquí al Perú, cómo se ambientó en el Colegio Marianistas, y después su primer disco. Y vamos a conversar con el gran Miki González, que está con nosotros. ¡Miki! Qué gusto de verte. ¿Cómo estás? ¿Qué pizzer te trajo? ¿Claudio? Claudio, pero el papá de Claudio. ¿Éramos del mismo barrio? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Talagüedas. No, mamá, yo te veo bien. Hago lo que puedo. Sí, la lucha es constante. Totalmente. Hay que pelearla, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estar vivo es un montón. ¿Cuántos se han ido, pues, no? Sí, es verdad. Así que, nada. Seguimos, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Desde hoy, o desde cuando te contaron que estabas mal, hoy se valora más la vida, se valora más el día vivido. Sí, y le quiero transmitir al público que vayan a verme, porque no hay garantía de que haya otra. Todos queremos que haya, pero no podemos vivir como que, esperando que uno va a vivir 500 años. ¿Y a tu gente que te sigue siempre? No, pero la gente fiel sí va, pero, digamos, hay gente que... Que quisiera verme, pero se ocupa en hacer otra vaina y... Porque el mundo es muy rápido, ahora todo es pocos segundos. TikTok, Instagram, nadie se sopla una película, le gusta a la gente la serie. O sea, hay otra... La gente consume otro tipo de contenido. Contenido, contenido muy rápido, con muchísima... Adrenalina. Adrenalina, iba a decir más que todo, hormonas de felicidad que transmiten los neurotransmisores, ¿no? Entonces, un like es como que, a ver quién me dio like. Sí, sí. Entonces, la gente está en el teléfono, todo es instantáneo. Vayan a verme, porque eso no es instantáneo. No es como cuando café instantáneo que pones, eso es un café pasado lo que van a ver. Ajá. Con su cigarrito más. Para el frío. ¿Has dejado? ¿No fumas? ¿No tomas licor? ¿Nada? No fumo, no bebo, no bailo pegado, nada. Nada. Estás tranquilo. ¿Y tu alimentación es distinta? No, más aburrido que la patada. ¿Sí? Claro, pues, si no fumo, ni bebo, ni bailo pegado. ¿Y la alimentación? ¿No hay un pollo a la brasa? ¿No hay una chanfainita, un caucao, o sí? No, te cuento. Yo tuve cáncer en el 2015, no le dije a nadie, nadie sabía. Y lo tuve en la amígdala, adentro en la amígdala, y abajo tenía atrás de la última muela en la encía. Entonces me dieron radio, y eso duró, eran como 45 sesiones. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo descansaba. Entonces el radio es como la bomba de Hiroshima. Cuando explotó la bomba atómica, la gente que estuvo en contacto con la radiación tuvo deformación de sus cuerpos. Y la bomba quemó todo, mató a todo el mundo, quemó las plantas, todo. Bueno, la radiación que me han dado a mí, concentrada en un láser específico, con una puntería, me quemó la garganta, me atrofió los músculos de acá. Calambres constantes, me atrofió. Se me cayeron las muelas, un día estaba comiendo lentejas. Digo, qué raro, porque yo me cocino. Entonces, qué raro, no vi esta piedra, era una piedra grande. La saco, era un pedazo de mi muela, como que se hubiera descalcificado. Y luego me habían dicho, cuando vayas al dentista, tiene que ser un dentista que sabe de oncología, de cáncer. Entonces, yo ni pregunté. Y cinco años después, si me arranca una muela, se me quiebra el cráneo. Imagínate que me gustara montar skate o practicar boxeo. Un combo, ¡pac! Chau. Entonces, ¿y eso por qué sucedió? Porque la radiación que me dieron mató todas las células, pero es como que yo hubiera estado en Hiroshima. Es un proceso degenerativo, yo no puedo tragar. El músculo de tragar no tiene fuerza. Entonces, puedo comer frejoles, que adoro, pero me han prohibido payares y garbanzos por la cantidad de fibra que tiene. Puedo comer frejoles, pero en puré y lentejas, pero no hago caso, me da flojera. Es que son tan ricos. Entonces, mi vida es complicada porque tengo que comer con palta. Si voy a comer un pescado frito, tengo que comer con palta porque no lo puedo tragar. O sea, eso como que no tengo salivación. Eso me quitó la radiación. Digo todo esto porque hay varias alternativas médicas para curar enfermedades. Entonces, la medicina oficial, digamos, te arregla una cosa, pero te malogran otras. Ejemplo, me dijo el médico, ya te saqué, tú no tienes metástasis. Tu tumor estaba en una parte de tu colon, hemos sacado 22 centímetros, te hemos cosido con fierro, no es con hilo, son como unas grapas. Y haces así, haces así, pero tú te demoraste mucho en venir, tienes que darte quimio y darte radio. Entonces, como ya tenía la experiencia, fui al médico, al oncólogo y puedo darme una y no la otra. Mira, no, tienen que ser juntas. Ya, ok. Además, cachoso, es una quimio nueva. No es por la vena. Si te unas pastillas y no se te cae el pelo. Ya, claro, cuñado, no se te cae el pelo. Bueno, entonces salí de ahí y me encontré con el, llamé al médico gastroenterólogo que yo había ido porque, es horario adulto, ¿no? Sí, 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 son 10 y 43, tranquilo. O sea, ¿cuál era mi tema? Mi tema que cuando cagaba, cagaba sangre. Bueno, a veces hay gente que tiene hemorroides, a veces, pero ya tenía un montón de meses y yo no iba, yo no iba. Cuando me fui a ver, me enseña la cámara, lo que había visto la cámara y digo, es un tumor, ¿no? Sí, me dice, gastroenterólogo. Ya, ok, me dice, este, sí. Entonces, ya sabía que tenía cáncer otra vez. Así que... La peleaste de nuevo. Claro, entonces me saca ese pedazo y me dice que me vaya a la radio y a la quimio. Entonces lo llamo al gastroenterólogo porque él no es oncólogo, solo es gastroenterólogo. El oncólogo, que también es gastroenterólogo, es un capo, saludos a Garatea. Este, venía en buzos así deportivos, a, ¿cómo estás González? Este, no sé qué, ¿cómo te digo Juan o te digo Miki? Dime como quieras. Juan, ¿cómo te sientes? Entonces, lo llamo al gastroenterólogo y le digo, mira, me han dicho eso. Bueno, es el protocolo correcto, quimio y radio. Ya. Ahora, que es lo primero que se... Todos mis órganos, con todos mis análisis, todo está intacto de fábrica. La próstata está un poquito inflamada. ¿Qué me va a pasar si me doy la quimio y la radio? Lo primero es que vas a tener incontinencia. O sea, me voy a cagar encima todo el día. No hay forma. Chau, cuñado. El lenguaje popular para que la gente entienda. Para que la gente entienda y para que la gente tome conciencia de irse a ver. De su chequeo, ¿no? Claro. Y eso es fundamental. Tengo que ir a la pausa. Después de la pausa voy a conversar con Miki. Vamos a seguir hablando, por supuesto. ¿Estás seguro que quieres seguir hablando? Porque estoy súper negativo hoy día. No, 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 no. Está bien que hayas venido. A mí me encanta verte. Por supuesto que sí, me encanta verte. Y vamos a hablar un poco de tus 50 años, ¿no? De tus 50 años como artista. 50 años en el escenario. No, no, yo tengo 72 ya. 72. No parece, ¿ah? No parece. Así que estás bien. Ahora te cuento después lo que dijo mi hija. Dice, sí, dice porque estoy tapado. Porque si me saco la banda, como yo era cachetón, ahora los cachetes los tengo como un bóxer, dice. Eso es mi hija linda. Pausa y regresamos con el gran Miki González en RPP, la radio oficial de la Copa América. Allá venimos. Y Miki, yo te quiero hacer una pregunta sobre tu salud y luego vamos a hablar de este espectáculo que vas a tener una tocada rockera en el centro de Lima en el marco de sus 50 años de vida artística, ¿no? Este, ya me vas a decir los días y todo, te vas a tocar ahí el día. Tu salud en este momento no corre riesgo. Sí, estoy en peligro de extinción, pero como las especies, si las protege de la manera correcta, se pueden, digamos, florecer. No, yo tengo ahorita que hacerme una operación endoscópica, quiere decir, no me tienen que abrir, en los próximos tres meses, si no lo hago en tres meses, después ya me tienen que abrir. Y ramificar. Y si, claro, y si, ya, no, ya me tendrían que abrir, pero si lo dejo en cinco años se convierte en otro tumor. Entonces, ahorita tengo que hacer. Mejor que vengas otros meses, ¿no? Tengo que hacer la tarea. Sí, tengo que hacer la tarea. O sea, ¿quién está detrás tuyo en esto? Tu familia, tu hija, papá, tienes que ir al médico, te llevo yo. Yo tengo, tengo, tengo varias personas muy queridas, sí, este, hay varios médicos, hay varias hijas y particularmente me apoya mucho Fátima Foronda, quiero mandar saludos a la gran, gran Fátima Foronda. Ella es la que está pendiente de todo. Sí, sí, siempre se molesta, tú no tienes permiso de tomar café en la tarde. No debería tomar café nunca, pero como, digamos, soy, estoy acostumbrado. Adicto no es la palabra, pero de alguna manera no puedo estar sin tomar café. Entonces tengo permiso. ¿Qué es lo que más te molestó cuando el médico te dijo, no puedes comer o tomar algo, el café? Y dijeron, no, café. No, ¿sabes lo que? Cuando me operaron el colon, así con la anestesia, abro el ojo, viene el médico, bueno, González. Yo dije, pucha, González está vivo. Yo pensé que nunca me habían operado, pensé que iba a morir con la anestesia. Entonces, Chabuca Garanda se fue a operar y murió. Y entonces yo decía, claro, ¿y por qué no me podría tocar a mí? Entonces, cuando estoy así, ya González, doctor, ¿cuándo puedo tomar un cappuccino con un croissant? Y eso era mi onda, ¿no? Un año así, lo primero que empecé a, que tenía permiso, porque tenía una dieta estricta, ¿no? Como estaba cocido, pero con fierro. Entonces, un compañero del colegio, que no veía nunca, pero me contactó y me sacó a tomar mi primer café. Y después, este, que regresamos y tomé mi primer café con croissant, un cappuccino con leche de almendra, delicioso. Ya, cuñado, nos vemos, que sí, que sí, ya, la próxima pago yo. No, bueno, la próxima vamos a comer un ceviche, como... Todavía no hemos ido. Todavía no. Todavía no. Este, bueno, pero, o sea, esos tres meses tienes que hacerte esa operación, digamos, que no es a cuerpo abierto, pero bueno, ahí está. Sí, sí. Claro, contesta un poco, o sea, fuera de, digamos, de la cacha y del sarcasmo, sí tengo que estar pendiente. El, 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 cuando uno tiene esta enfermedad, lo más importante también es el sentido del humor. Tienes que reírte, tienes que pasarla bien, tienes, porque hay momentos que uno se golpea también, uno dice, estoy en esto, pero... Sí, sí, sí. No, ¿sabes qué? Muy diferente el tumor que tuve en la garganta, el colon, te estábamos hablando fuera de cámara. Últimamente, en los últimos años, esa es una cosa científica y médica, el colon manda las emociones al cerebro, las emociones se gestan en el colon. Entonces, si tu flora intestinal y tus microbióticas, no sé cómo se llama, tus, tus bichos que viven y trabajan para, si está todo correcto, estás bien, pero si, si esos bichos no están correctos, manda un ácido al cerebro y, y, y no manda hormonas de felicidad, entonces tienes ansiedad, insomnio. Sí, eso es. El colon es importantísimo, y, pucha, a mí me ha sacado un pedazo y, entonces, tengo que ser cuidadoso y comer bastante probiótico y todo este tipo de alimentación para que se regenere. Bueno, y, y lo vas a lograr y, y con mucha fe. El 22 de junio, ¿qué va a haber en el centro de Lima? ¿Qué va a haber el sábado 22 de junio? Y el bar, bueno, vamos a tocar rock. Yo, eh, yo empecé tocando música negra. Yo tocaba, yo tocaba, o sea, todo lo que era de, de, de negros, yo consumía, me parecía, y hasta ahora me sigue pareciendo que, que todo lo que viene de África tiene, es, me, 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 me toca una fibra interna que me parece fascinante, ¿no? Entonces, yo empecé con el blues, como era de negros, el jazz, los brasileros, vi a Félix Caza Verde en la televisión, un negro peruano tocando balses con jazz, esto es lo mío. Calvo me lleva al Carmen, conozco a Amador, conozco la raíz pura, en los años, fines de los 70 en el Carmen no iba nadie. Yo era el único blanco con Carlos Espinosa, Bamba Miranda, y lo mío era hacer jazz con música negra. Me fui a estudiar jazz y a la vuelta ya tenía interés en el rock, empiezo con el rock y me hago estrella del rock con treinta y tantos años. No sabía nada de rock, pero pagaba más la cuenta tocando rock que dando clases con mi pequeño estudio. Entonces, tengo esta etapa de mi vida, del 85 al 91, de proponer rock y mi banda tenía cajón. No, las bandas de rock no tenían cajón, salvo bandas de fusión, del pueblo del barrio, el polen, qué sé yo. Entonces, después migré a World Music, Música del Mundo, en los 90, salió Akundum en el 92, yo ya tenía 40 años y tenía una propuesta de raíces peruanas con guitarras eléctricas y en un contexto de pop. Tuve la suerte que Akundum estaba número uno en los rankings de pop, estaba la par que Madonna. No, Akundum fue su... Por eso, entonces, fue una maravilla. Entonces, eso continuó, saqué el mar, Hojita Verde, la coca. En esa época empecé a experimentar con lo andino y hasta el cambio de siglo, el cambio de siglo, yo migré a la música electrónica. Entonces, propuse música electrónica con folclor andino y también eso fue como una bomba atómica porque se volvió tendencia. Y ahora, perdóname, Miki, ahora propones rock. Esta fecha, claro, toda esta larga historia es para decir que ahorita más mi parte creativa, mi parte personal, yo hago todo el tiempo, toca el mouse, cortar y pegar. Claro, o sea, uso la tecnología, tengo un programa alemán de editar música y armar. Y te vuelves ahí loquito, vas juntando. Que en las cosas amazónicas. Eso es lo que me motiva. Pero dentro del marco de los 50 años, he juntado una banda de primera, viejos colaboradores de muchísimos años. Entonces, vamos a tocar rock. Invito a toda la gente a Yelbar, en la Plaza San Martín. Y es el 22 de junio. Y vayan, porque lo que estoy hablando no es la pura verdad. O sea, nos gustaría continuar. ¿A qué hora arrancas? Está Haas, que nos abre. Yo recuerdo cuando Haas se llamaba Hielo. Mira tú. En los 80. En los 80. Antes de que sean Haas. Sí, está Haas y yo arranco. Las puertas se abren a las 8 y yo arranco tipo 11, una cosa así. Bueno, y la gente está invitada ahí a acabar. Entiendo que las entradas son ahí en el mismo lugar, ¿no? Sí, no, pueden comprar en Yoynas. En Yoynas. Yo nunca he comprado. Cuñado, ¿me pones en la lista? Dame tu DNI. Claro, no, yo iba a ver a... Pero, a ver, un concierto de rock, un concierto musical en el Perú. ¿Cómo Miki González va a comprar una entrada? Tiene que ir nomás. No, no estoy hablando de rock. Abad Bani. Claro. Quería ir a Karol G, pero no pude ir. Ya, no, no. Por eso te digo, o sea, ¿por qué vas a... Pero si tú eres un músico de aquellos peruanos, este... ¿Cómo vas a comprar entradas? Como un día le preguntaron al pibe Valderrama, al jugador colombiano, ¿no? Este pibe, ¿compraste entradas para ver a la selección? Yo voy a comprar entradas, yo... A mí me tiene que llamar el presidente de la Federación Colombiana a invitarme al palco. Yo no compro entradas. Bueno, allá le dicen boletas, ¿no? Yo no compro boletas. Sí. O etiquetas. Oye, escuchen, P, háganle caso, inviten, P. Sí, no, tienen que invitar, tienen que invitar. Este... Gracias por haber venido, Miki. Gracias por la invitación. No, no, no. Gracias por la... Este es mi horario favorito. Sí. ¿Te cuesta dormir? Es que me he acostumbrado a dormir tarde. Y entonces, si duermo ocho horas y me duermo a las dos, a las diez me levanto. Si me estoy durmiendo a las cuatro y... Porque, mira, como estaba muy estresado, se me ocurrió empezar a ver Netflix y me he vuelto adicto. Entonces, termina mi día a las dos o tres y me veo una horita de Netflix. Si me duermo a las cuatro, ya no duermo ocho horas, pues duermo siete para levantarme a las once. Todo al revés. Todo al revés. Sí, y por ejemplo, no puedo pasarme de las tres de la tarde de almorzar, no puedo saltarme ninguna comida. Es bien riguroso, digamos, el tratamiento que tengo para mantenerme vivo, ¿no? Sí. Hay algunos saludos de la gente que nos siguen en redes. Rodri Espinosa y Miki González. Vamos a Tocache, un lindo tema, dice Rodri Espinosa. Gracias por escribirnos, Rodri. H.J. Villena dice, el gran Miki González. Saludos, Harold. Dice, la gente te quiere mucho, la gente te adora, ¿no? Hay gente que me dice, oye, Miki, vamos a Tocache. Anda tú, cuñado, porque debo plata, de dos avionetas. Muy bien. Te queremos, Miki. En esta cámara está la vida. ¿Qué le dices a la vida? Acompáñame, pese un rato. Qué buena. Acompáñame, pese un rato. Tengo chamba. Tiene chamba. Claro. La vida es linda, ¿no? No sé, porque, mira, todos los que se han muerto, nadie ha regresado para decir, no vayan, es una cagada. O sea, de repente es increíble. De repente es increíble. Gracias, Miki. Que Dios se bendiga. Gracias. Amén. No, vamos a, qué tanto tiene que ser, qué tanto valor tiene Dios, ¿no? En esto, ¿no? Siempre. El Barbón, siempre. Sí, lo que yo no entiendo es cómo mandó a su único hijo. ¿Por qué solo tuvo uno? Si acá Amador tuvo 15. Gracias, Miki, crack. Nos vamos a la pausa.